El Instituto de Medicina Legal confirmó este jueves por la mañana la muerte de Alejandro Mason, ex asesor de seguridad del gobierno. La causa preliminar del deceso se reveló en una esquela de defunción a la que la prensa gráfica tuvo acceso. Según el instituto, Mason habría muerto debido a un etema pulmonar, pero el dictamen está pendiente de estudio, según se lee en el documento. Esta misma mañana, el Instituto de Medicina Legal entregó a los familiares el cuerpo del ex asesor de seguridad. Mason se encontraba internado en el Hospital Saldaña, donde recibía tratamiento luego de un accidente cerebrovascular que sufrió en octubre pasado. Había sido arrestado el 9 de agosto de 2023 por realizar señalamientos contra el diputado de Nuevas Ideas, Eric García, acusándolo de tener nexos con el narcotráfico. Asimismo, el ex funcionario era acusado por el gobierno de filtrar información sensible al expresidente Mauricio Funes. En su momento, Nayib Bukele señaló a Mason de ser un doble agente.